Este segmento llega a ustedes gracias al auspicio T. Pagar tus servicios de TV Cable nunca fue tan fácil. Descarga nuestra aplicación TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas sin salir de casa. Disponible en Google Play y App Store. Tu salud es primero. Mejor quédate en casa con TV Cable. Lo que se discutió fue establecer ya octubre como fecha aprobada para el inicio de eliminatoria. Se ha ajustado el calendario de acuerdo con esa fecha de inicio. Se utiliza la fecha marzo 2022 que originalmente estaba para el repechaje. Ese repechaje se pasa a junio del 2022. Y lo que falta es una fecha que FIFA ha acordado tratar de meterla donde las posibilidades son enero del 21 y enero del 22. Mucho más factible enero del 22. Con eso completaríamos el calendario y no se tocaría para nada el sistema del torneo. O sea, arrancamos con la primera fecha. Con la primera fecha. Las fechas 1 y 2. Es decir, tendríamos que viajar a Argentina y Uruguay tendría que venir a Quito. Y así es. Este segmento llega a ustedes gracias al auspicio T. Pagar tus servicios de TV Cable nunca fue tan fácil. Descarga nuestra aplicación TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas sin salir de casa. Disponible en Google Play y App Store. Tu salud es primero. Mejor quédate en casa con TV Cable. ¡Suscríbete al canal!